Hola, bienvenidos a OrmigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Twitter informó recientemente que los videos que suban los usuarios pasarán a tener mejor calidad con la introducción de un nuevo sistema que hace que se vean menos pixelados. Según un comunicado publicado por la plataforma, esta actualización se encuentra disponible desde esta semana y mejora la calidad de reproducción del video. Estas novedades solo se aplicarán a los videos nuevos y no a los que ya fueron publicados. Con la redacción de Rosabel Melia yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en OrmigaTV. Gracias por ver el video.